Soy la doctora Isabel Blanco, neumóloga del Hospital Clínico de Barcelona. Existen dos tipos de broncohilatadores, los beta-2 adrenérgicos y los anticolinérgicos. Los dos son broncohilatadores y pueden ser de acción corta o de acción prolongada. Los de acción corta revierten sobre todo los síntomas matutinos porque tienen una acción rápida y los de acción prolongada pueden tener un efecto de hasta 24 horas. Ambos son fármacos broncohilatadores que mejoran la obstrucción al flujo aéreo, disminuyendo la hiperinsuflación y los síntomas principales del paciente, como son la disnea y la intolerancia al esfuerzo. La doble broncohilatación pretende utilizar dos familias de fármacos diferentes con la misma acción, consiguiendo de este modo un efecto sinérgico de ambas familias y consiguiendo una mayor broncohilatación. La base científica de la doble broncohilatación es conseguir un efecto sinérgico con dos familias de fármacos diferentes, pero con un mismo efecto. De este modo, los anticolinérgicos y los beta-2 adrenérgicos se podrían administrar de forma conjunta para conseguir un mayor efecto broncohilatador. La doble broncohilatación está indicada en aquellos pacientes que no se controlan con monoterapia. Por lo tanto, el administrar dos fármacos que actúan de manera diferente, pero para conseguir un mismo efecto, sería ideal para mejorarle los síntomas. Actualmente, según las últimas recomendaciones, clasificamos a los pacientes en función del fenotipo. Los pacientes EPOC, tipo enfisema, serían los que se beneficiarían en mayor medida de un tratamiento broncohilatador. Sin embargo, los pacientes con un fenotipo mixto, EPOC, asma o bien con exacerbaciones frecuentes, necesitarían una doble broncohilatación, pero necesitarían también fármacos antiinflamatorios, como podrían ser los corticoides inhalados. Actualmente no sabemos cómo debería ser el cambio de corticoide inhalado a doble broncohilatación. Lo que sabemos es que aquellos pacientes con agudizaciones frecuentes se beneficiarían más de un tratamiento con corticoides inhalados y aquellos que tienen un mayor número de exacerbaciones también. Sin embargo, los pacientes con EPOC, tipo enfisema, lo que necesitan es un aumento de la broncohilatación, por lo tanto, una doble broncohilatación sería el tratamiento de elección. Existen diferentes tipos de inhaladores. Hay que elegir el mejor dispositivo para cada paciente en función de si el paciente tiene una respiración espontánea, de si tiene una buena coordinación para realizar los movimientos respiratorios a la hora que inhala el fármaco y necesitamos un flujo inspiratorio más o menos fuerte en función del inhalador. A la hora de elegir el dispositivo para administrar un broncohilatador debemos tener en cuenta que sea pequeño, compacto, de fácil uso y si puede requerir una única administración al día, mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!